¡Wow! ¡Hola, Paraguay! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a otro capítulo de La Caja! Y ya vieron recién, obviamente, hace minutitos nada más, ¿quién te acompaña esta noche? ¿Cómo te va, Meli? ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Qué placer, Kike! Estar acá contigo, con toda la gente, reemplazándola a la queridísima Patia Uruguera que anda por, no sé si Venecia, Grecia, por los lugares maravillosos, pero bueno, estoy acá firme para hacerle el aguante y, por supuesto, descubrir qué es lo que hay en esa casa. Me encanta que haya venido Meli porque la producción se pasó, hoy tuvimos sushi, tuvimos un catering fabuloso, tuvimos un champán que compró Ariel, la verdad, que están todos tan contentos. Y no me dejaron nada a mí. Bueno, sí, nosotros ya antes lo tomamos a... honestamente. Pensé que el sushi era para mí, pero ya lo comieron todos. Pasamos del pororó y el agua templada a un sushi y un shampoo, ¿eh? ¡Patty! Levanta un beso. No vayan a ser así. No quiero que me oye Patia Uruguera, pero que venga relajada su viaje. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a la caja, por favor. Vamos a ver de quién se trata nuestro invitado, por favor. Atención con esto. ¡Atenti! Vamos a ver. Ese, 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 ese. Es un ángel. Que parece un ángel. No, 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 creo que este es de otro invitado, querida, ¿eh? No sé, no sé. ¿Qué sí? A ver, por favor. ¿Qué más tenemos por acá? Esa cosita, ese. A ver. No, no, no. No, 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 este no es de este invitado. Este no. Digo una, no, 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 perdón, es actor también, ¿eh? Ojo. Ah, puede ser. Es actor también, ¿eh? Para tener en cuenta, ¿eh? Bueno, a ver esto, por favor. Este sí me parece que es más su onda porque él es tipo cowboy. ¿Su cowboy? En algún momento hizo algo con esa onda. Yo recuerdo, en la televisión paraguaya. Ah, bueno, está bien, perfecto. Sé que le queda súper lindo porque en realidad a él le queda todo lindo. Me encanta porque la producción se esmeró con las pistas hoy, ¿eh? La verdad. ¿Eso? A ver. Ah, no, este se... No, esto no está. A ver, ¿qué más tenemos? Estoy revolviendo. Chicos, me mezclan todas las pistas. A la pista, no. No, 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 no. Este es de un... Este me parece que es de Calderini. No de él. No, 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 esto no es. Perdón. Chicos, a ver si me pusieron algo. A ver esto, ¿qué es? A ver, Meli. Ágame, por favor. Creo que sí, sí, sí. Me parece que es luego. Ah, una camisa, tipo esas pacheras. Una camisa y tiene toda la onda, ¿eh? Se usan todas ajustaditas. Creo que él es muy fachero. Totalmente. A ver. Ah, bueno, acá ya creo que le sacan las pichas, ¿no? Le robaron algo de laburo, parece, ¿eh? A ver. Atentí, Meli. ¿Qué tenemos acá? Contanos. Ay, 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 Dios, que salve. Vive la tarde. Y acá hay algunos datos, ¿eh? Perdón. Oscar Pinto. ¿Eh? ¿Con nosotros? Eh, no. 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 Ay, 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 bueno. Es que nos vemos las pistas en las redes. Guardemos, guardemos. Guardemos, guardemos, guardemos. Qué miedo. Chicos, hay que renovar la caja. Le digo una cosa. Qué miedo está que haga en serio, ¿eh? Bueno, ¿qué propusimos nosotros a través de las plataformas digitales, por favor? ¿Qué decía la gente y qué pista les damos? Veamos adelante, por favor. Ahí está, Meli. Mirá. Ahí está. Adivina quién es nuestro invitado. ¿Qué? Símbolo. Yo te dije que se le dice bebé de la casa. Gracias. Es actor. Gracias. Vos también. Y conductor. O sea, sos vos, en serio. Gracias, muchas gracias. Oye, tapamos mi caja, ¿no? A ver, dime. Bueno, señoras y señores, va a estar con nosotros. Voy a dejar que Meli lo presente, por favor. Así que cuando quieras, querida Meli, vos podés hacer lo que quieras, Meli. Además, los chicos de producción me decían que con Pati todo mal, así que... No, mentira eso, no voy a hacer así. Meli me dijo, sí, que pueda Meli hacer lo que quiera, así que vos, vos, vos decís lo que hacemos en este programa. Te digo la verdad. Así que presentalo vos, por favor, adelante. Te amo, gracias. Bueno, hoy con nosotros en la caja, un bebé de la casa. Lo amamos. Estoy trabajando con él también, a la tarde. Y aquí con nosotros, el queridísimo, Carlitos Sortellado. Hoy se anima a ventilar sus trapos al viento. Un conductor de televisión multipacético. Actor, modelo, padre de familia, recién casado, irreverente y polémico. Esta noche se anima a abrir la caja. Nada más y nada menos que Carlitos Ortellado. ¡Aplausos! ¡Bienvenido, Carlitos! ¡Cuántas partes! Se va, adelante, por favor, adelante. Hola, Antonio. Hola, querido, te presento a la nueva conozora de la caja, ¿eh? La nueva conozora de la caja. Qué placer. No, pues estaba medio jodido con Pati. Digo, bueno, hay que renovar, hay que renovar. No sé si es que se está renovando ahora, ¿eh? La verdad es que es literal. El literal lo venía a arrasar con todo, quiero contar. Por venencia, por Amsterdam, nosotros seguimos laburando. Toma asiento, por favor. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, ¿eh? Estar aquí y, bueno, a ver qué caja de Pandora con tantas sorpresas. ¿Tenés miedo de esa caja, Carlitos? No, miedo no, al contrario. Nostalgia, quizás. Ah, muy bien. Viste que yo decía respecto a la campera de Jim, ¿verdad? Que hiciste algo de cowboy y, ¿sabes qué? ¿Tú te acordás de mis pasos por misiones? Yo me acuerdo. No, no, le domaba a toros. Exactamente. Claro, ¿te acordás, vos? Eso, todo, el toro, ¿en serio? Yo era tenés notero de teleshow, me iba a... De negro Maciel y compañeras. ¡Qué equipo! Saludos para ellos. Bueno, vamos a arrancar, Beli, Carlitos, por favor. Con eso que fue, digamos, el arranque de Carlitos, ¿no? Un casting, recordemos. Menchi, ustedes acordarán. No, un casting desde ahí. Sí, claro, la primera caja que vamos a destapar de Carlitos, por favor. Así que vamos a la primera caja de la noche. Vamos a ver qué dice lo sé. Adelante, vamos. Es el mejor día de mi vida. Yo con gusto, ortejado por cada una de las veces que me jodís en este lugar. No, no. La pandemia, qué idiota. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. La prueba. ¿De qué? De que ortejado alguna vez fue un muchacho. ¡Qué peca! ¡Eso! A ver, a ver, yo quiero verlo. ¡Un casting! Que nos acaba de enviar. Agustín Genovese. ¿Están ortejados? ¡Maldito Genovese! ¡Es un perro desagradecido! Graben, ¿qué con el celular? A ver. Esto se viralizó un esfuerzo. Los fines de semana, la música dance. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Da el pelo! ¡El pelito, ese pelito! Y todo eso. Es una broma, ¿verdad? No tengo problema con la música. Te bailo lo que sea. Hice un poco de teatro. Una vocecita sexy. Y una vez, cuando era piquillo, cantaba. Esa cosa ni sentimientos. Yo practico deportes. Tengo un 80 de altura. Me centralizo más en el básquet. Ese es un verdadero. Siempre deportista. Y el fútbol. Pero te juego todo tipo de deportes. Ya pasé por todos. Como verás, tengo un juego atlético. ¡Cuántos años tenías ahí! ¡Qué bárbaro! ¡Puedes que aparte! No, actitud. Por lo menos ponía actitud. Un paquitito de autos y más tenías. Tenía que tener. Yo soy muy abierto. Muy dado. Muy abierto, muy dado. Pero con el tiempo dejo a tu criterio. Lo que sea. Por eso no tengo problema para nada. Soy muy dado. A mí se me hace que en la boca. Muy abierto para lo que venga. Preparado. Tenía que ser completo el material. Ahí está, ahí está. Espera, espera, que está desfilando. Está desfilando. ¡Qué bárbaro! Pelaste cuerpo, ¿sabes? No, bueno. Me estoy muriendo. Mira lo que había. Te lo juro. Veo la luz, ¿eh? Lo siento. ¿Te puedo asegurar que están cambiando canal, eh? Te aseguro que no. Ay, no, no. La mirada. La mirada. Vive, ojo. No, no. Y bueno. Ahí está, ahí está. Ahí tú te referías. Menudo montón de mierda. ¡Vamos, Carly! Ya lo he visto un par de veces. No, cosa que yo había visto esto, pero el resumido. El resumen de todo esto que dura, no sé, menos de un minuto. Yo creo que te voy a hacer un sentido completito. Olvídate, es una joya de la televisión paraguaya. Decime si no. Realmente las cinco semanas. La única vez. Y esto fue en 2006. Imagínate. Caramba, 17 años. 17 años. Y vos, él estaba para cualquier cosa. Claro. Era súper suelto, dado, no tenía problema con nada. Dado. Bueno, dentro de las cajas de Carlitos Meli también están, bueno, la discusión es mediática. Bueno, no sé si mediática, pero que se fue hondando del camino de la televisión, por ejemplo. Sí, creo que a todo el mundo le pasó en su momento, ¿verdad? ¿Quién no tuvo alguna que otra? Ya vamos a tener tu caja, ¿eh? Esta peleita. Bueno, vamos a la primera. No sé si pelea, discusión o... Una que enseña, no sé, por decirlo. Estuvo por aquí. Un rocecito. Él todavía no estuvo. Estuviste vos. Él no estuvo todavía. Vos estuviste. No, yo no. No voy a enterar cómo era. ¿Qué parte seguro? No tengo idea de qué se trata. Vamos, destapemos la caja, por favor. Carlitos Sortellado, round 1. Adelante. Bienvenido, bienvenido. Señora Lé López, como le va, quiero que se presente y que explique un poquito cuál es la demanda y por qué. A lo que yo dije, ¿cómo fue a esto? ¿Qué tal, señora jueza? Bueno, yo acá está el cartel de mi protesta, ¿verdad? Porque yo... Alu López. Alu López debería llamar de vuelta. Bueno, no, bien, por favor. Este es mi programa. Esto no es teleguopipa, que usted interrumpa cada ratón. Este no es el programa de los perros. No se va a hablar. No, 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 no. A ver, señora Lé. No, que siempre él hace lo mismo. Está acostumbrado a interrumpir y quiere ser el guardia, el camarona, el productor, el conductor, el representador, no puede ser. Me da. Me da la verdad. Bueno, pero no es que he hecho. Díganle el nombre completo. Quiero que le pongan un bozal a este señor. Y usted es el mencionero de este programa. Y si yo soy el mencionero, ¿por qué el causaré? Sí, qué, él le quiere aquí estar puesto. Lo único que queda, pues. Qué bárbaro. Bueno, a ver, yo quiero saber qué tiene que decir. Mira, me he puesto acá el señor Carlito. Que los cumplan. Bueno, jueza, yo le voy a explicar qué pasa con este pseudo periodista. Primero, no es prensa, no tiene nada que hacer acá. Este es un programa de entretenimiento, tiene que ser dinámico. Y pues está acostumbrado a relatar. Como él es justamente quien se va a traer las notas, él tiene que relatar todo, tiene que hablar en solito y no le deja hablar a nadie. Entonces, yo le expliqué ya, esto no es así. Ale, acá tiene que ser dinámico, tiene que ser chistoso, tiene que haber mucha diversidad, ¿entendés? Hay mucha energía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te esperé. ¿Era la doctora Polo? Era una especie de la doctora Polo, claro. Era un sketch que lo hacíamos en teléfono. Ahora el modelo y el novato se me callan, se me callan, por favor. Pero quizá unos trapitos sucios habrán salido ahí. Yo sí. Seguro. Yo lo más en serio. Ahora que lo veo, ahora que estoy apreciando. Quiero saber si alguno de ustedes trajo testigo que pueda verificar. Yo traje cuesta, yo traje. Yo también traje cuesta. Bueno, a ver, a ver, vamos por orden, por favor, preséntame a testigo de Carlitos. Y a continuación voy a presentar a testigo de Carlitos, quien es la presidenta de su club de fan. Con ustedes es Gilda, la presidenta. ¡Cállese un momento, señor! ¡Por favor, tría abrazo, tría abrazo! ¡Qué genia, qué genia! Cuente qué es lo que hace usted acá. ¡Ay, doctora! No mames, güey. ¡Qué bárbaro! Disculpe a usted este mal rato, mi amor, que el año que esto pasa es toda vergüenza a producción. No, 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 pero déjeselo, papi. ¡Esperado! ¡Pasó ahí! Me parece que es pelante de algo de hecho. ¡Tú vas a refrescar! ¡Está llovinando! ¡Gordon y perezo! ¡Gordon y perezo! ¡Gordon y perezo! ¡Ah, caray! ¡Hacía mucho deporte en esa deporte! ¡Gordon y perezo! ¡Gordon y perezo! ¡Tú vas a refrescar! ¡Gordon y perezo! ¡Gordon y perezo! ¡Gordon y perezo! ¡Gordon y perezo! ¡Vo a verificada la info, verificada la info! A eso se le llama estrategia. Señora jueza, es que... Ay, tengo que soportar a la tarde. Después de ir otra vez acá a la noche. ¿Usted sabe lo que es todo el día que no te deja hablar, que no te dé mi saludar, ni si te apala a los perros, ni abrir la compuerta, no hacer nada. Encima, él quiere hablar primero, él quiere hacer todo, señora jueza. Me hace doler la cabeza, hombre. Me hace doler la cabeza, señora. Qué horrible. ¿Alguna vez le pidió que se calle al hombre? Mentira, jueza. Se le pide, Carlito, por el cielo, por favor. Se te pide, Carlos. Se te pide, Carlos, ¿no? Yo te pregunto cómo he sido eso todos los días, papi. Ve, señora jueza, cómo en la casa. Ese me parece que era broma en serio, ¿eh? No pienso volver. No pienso volver. Porque yo, Carlito, lo pongo tres días, con sal y me lo llevo a mi casa. Atendé cómo termina, ve a cómo me sacan. No, no, no. Calladito te ve más lindo, me ofrece. ¡Cállate, papi! ¡Cállate, papi! Bueno, Silvia Flores, Manu Portillo, Pati, Ale, compañeros. En ese entonces, te la embopí, un programa que, bueno, era bien dinámico, guionado, por cierto. Creo que Ariel también ya estaba por ahí. Sí, estaba bien. Que hoy las acompaña aquí en la caja. Hugo Robles también en su momento. ¿Qué año estamos hablando? Eso fue hace un par de años atrás. ¿Qué? Hace poquito. 2019. 2019, sí. Bueno, nos divertimos y mucho. Nosotros también. Toda esa diversión, claro. Había quizás alguna verdad, ¿verdad? Sí, como siempre pasa, ¿verdad? Ahí luego me parece una frase filosófica que dice eso, ¿verdad? Que uno cuando está tirando una bromita, en realidad en el fondo, algo de realidad hay. ¿Eso es venir a decir, por ejemplo, bromas? O sea, reírte y decir las cosas en serio. Yo soy demasiado. O sea, ¿qué me dijo antes de empezar? Yo me veo mejor que Pati acá en este programa. Es broma. Es broma. Eso es un chiste. Es un chiste, es una broma. Pero claro. La mayoría las me van a matar. No hay caso. Ya me rindo nomás. Qué bien me veo acá, ¿verdad? Me rindo. Me veo fabuloso. Yo también apático me veo yo, la verdad. Pero yo entendí que es un chiste, obviamente. Es un chiste. Era una bromita. Es un chiste, una bromita, una bromita. Yo me rindo, chicos. Ustedes hagan nomás allá conmigo lo que quieran. Te veo bien, ¿eh? Carlitos, pasaste por varias ediciones del Baila Conmigo. Pasamos. Varias. De hecho, vos fuiste parte de eso y por eso te decía, seguramente en algún momento vamos a ver algún material donde estuviste vos mediando alguna situación. Sí, pasé, me divertí. En varias ediciones del Baila. En varias ediciones. Desde el 2010. 10. 2010. Sí, sí, sí. Ya tenías como dos, tres bailas. No, tampoco tanto, de hecho. ¿Cuándo arranca? ¿2009? 2010, rato. Sí. ¿Vos tuviste el primer Baila? Sí, el primero. ¿Vos repetiste en dos ocasiones más otra vez? Sí, después me había accidentado, me quedé parado un año. Tal cual, tal cual, tal cual. Qué época es esa. Recordemos, por favor, la participación de Carlitos Meli en Baila. Por favor, acá está Carlitos Bortellado en el Baila conmigo, Caraguay. Ahí está. Ahí está. No. El Acuadancho, olvídate. 1017. Solo él puede usar una zonga blanca. 1017 el Acuadancho, explotaba eso. Meli. Meli. ¿Esto? Divina Meli. Ah, mi toalla. Sí. Igual que vos. Eso me prende. Carina Boldán y Carlitos Sorteño. Este ya. Fue el 2010, ¿eh? Sí. 2011 capaz, ahora sí. Sí. Eso ya compensó el precio del boleto. Claro, yo empiezo bailando vocal. Claro. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque somos de distintas sociedades. ¿A qué? ¡Qué barro! ¿Cómo pasaron los baños? ¡Increíble! ¿De acuerdo? ¡Ahí está! El dinero, ¿no? ¿Te gusta bailar a vos, Carlito? Me encanta, o me encantaba al menos. Y ahí se nota, ¿verdad? Lo del baile, bueno, vos que tú dices el aqua dance, porque fue una disciplina súper complicada, era mucho ensayo, era una cuestión física complicada. Mira que todos los bailes eran así, realmente, o sea, uno venía a disfrutar, a divertirse, pero al final se generaba un estrés tremendo porque la competencia, o quien era competidor, quiere ganar, obvio, quiere ganar, quiere demostrar lo mejor posible siempre para la audiencia, para la gente que está ahí del otro lado y apoyando de cierta manera, ¿verdad? Entonces poníamos todo de nosotros y realmente era bastante exigente, o sea, nos metíamos horas y horas y horas ensayando y la gente disfrutaba con nosotros. Y decime, si te tuvieras que quedar con alguna de tus bailarinas, con alguna de tus partners, ¿con quién te quedarías? Yo disfruté mucho, tanto con Karina, veíamos ahí con Maga Pagas también, bailé en su momento. Llegué a bailar con Meli, que fue la última edición del Baila, pero con Maga disfruté mucho también, con Maga hicimos muy buenos sketchs, muy buenas presentaciones. Maga que baila muy bien también, ¿no? Tiene una energía tremenda, yo te veo a vos bailando con mucha energía. Al igual que ella. Exacto, creo que ahí probablemente sí se combinaban a la perfección. Llegamos a muy buena distancia con Maga. Y aparte la fuerza de las dos figuras también, ¿verdad? Porque, repito, él es uno, así que voy a decir ahora, uno de los chicos más lindos de la televisión paraguaya. ¿Qué me dijiste hace rato? Claro, claro, claro. Son como varios, está Oscar Pinto. No te pongas celoso, Quique. Los muchachos son celosos, son celosos los muchachos, no hay que saber. Bueno, titulares de Carlitos Botellado, tuvo paso por varios programas de televisión, así que vamos a recorrer un poco más de Carlitos, unos sueltitos, un picadito de Carlitos por ahí, a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale de esta caja, adelante. Tienes que bancarte muchas propuestas indecentes, Carlos. Adiós, chiquito. El dedo en la llave. Ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿No te hablas de 40? No sé, tengo 37 minutos. 37 años. Bueno, pero ya estás casado, tenés una familia, por eso. Adiós, belleza. Es como que tampoco me ven con ese estereotipo o con el Carlitos Botellado que quizás en algún momento conocieron. ¡Sacaten la... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sacaten la... Y hoy con ese perfil que bien mencionaste, es como que se fue subsanando eso. Fuimos timbados. ¡Timbados! ¡Enbalcados! ¿Acoso laboral? ¿Acoso laboral? Sí. Hubo. O sea, hay que eres carrera. Exacto. Puso el charco. ¡Arrepiéntete! Le miré así como te estoy mirando, y yo con la computadora y todo mi currículo en el mano. Y le digo, bueno, gracias, no es lo mío. No lo sé, tú dime. A la mierda, pues. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Nunca conté en la televisión, nunca la hice pública, y por primera vez voy a compartir. Ustedes que son mis amigos, mis compañeros. Eso sí me interesa. En la época de colegio, ya teníamos, bueno, a cierta edad, 17 años aproximadamente. ¡Diños! Yo voy a una fiesta, a una fiesta que se había organizado. No me digan lo que pienso. ¡Ah, mi voz! ¡Mi voz! ¡Me derrite! ¡Ah! Y yo iba con todas las emociones cargadas y con todo... Estabas inventando. Con todo el valor, por sobre todo, para pedirle que se vio. Ahora sí, un little shit. Llego a esa discoteca, a esa fiesta, y al entrar y al buscarle, y entre tanta gente, le veo. Con otro. ¿Ves cómo? Paraná, Karlie. Ah, con otro. Pero era su primo. Prácticamente en el regazo. ¡No! ¡Oh! Y contigo no quería ni un besito. Sí. Mira lo que te perdiste. Y ahí, lo único que hice fue llorar. ¡Qué pobre! No te estaría creyendo, Karlie. ¡Qué mucho lloré! ¿En serio? Los hombres también lloramos, ¿eh? ¡Claro, obvio! ¡Se murió! Este es el bolso con el cual salgo todos los días de mi casa. Quiero ver lo que hay ahí. A ove motivo. Primero, lo que nunca me falta en el bolso es mi auricular. Esto es la cuca. ¡Muy bien! ¡Profesional! Esto es importantísimo. Mi toallita húmeda, pero no para la colita, sino para la mejillada. Gracias por la contación. Lente de sol casual, por cierto. Aquí está. Este es el lente de sol casual, dependiendo de la ocasión. Entonces, o uso este, o uso otro más deportivo, si es que tengo alguna actividad física que hacer. Billetera. Bueno, tarjetero, mejor dicho. Es una billetera tarjetera. ¡Qué billetera! Tu plancha y planchar tu propia ropa. Necesario. ¡Qué muchas cosas que tener en ese bolso! Sí. Así andamos. Me habrá cambiado de ese bolso. ¿Podrías sacar de tu bolso un paraguas por si te llueve? Y una linterna por si nos quedamos a oscuras. Después le criticaba a las mujeres con su cartera. Pero por eso estamos acá. Olvidate, los metrosexuales tienen más cositas que nosotras. En mi vida. Sí. Bueno, este señor, ¿también puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Buen día. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo lo? Bueno, ok. Tiene, se va una persona, viene así caminando así para entrar al restaurante y con un sombrero así, porte, diferente, llamativo. Y viene caminando así. Bueno, yo estaba así por la pared y miro así, tipo de revoco y viene así Y me saludo, caminando, caminando me saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joaquín? Le digo, ¿bra? Y les saludo así mi socio, ¿bra? Sí, Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, dije, me doy cuenta, ¿bra? Y los guardias ya, así, ¿bra? Y la gente, ¿bra? ¿Qué fue eso? Ofrecí a mi socio, mi amigo de toda la vida, bueno, el mismo, el mismo, el mismo Joaquín Sabina. Al menos te dieron las 10 y las 11. Bueno, fue un momento que en realidad, ¿quién se iba a imaginar? O sea, vos no te imaginabas, me cruzo hoy con Leonardo DiCaprio, o me cruzo con, no sé, Giselle Bunsen, no sé. Te cruzabas así con Joaquín Sabina, era el mismísimo Joaquín Sabina. Yo como si hubiera sido la Joaquín, ¿verdad? Y sigo yo con mi teléfono como pelotudo. Ay, ni una selfie, nada. O sea, te quedaste ahí. No me di cuenta, aquí hice ya, imposible. Pero ¿sabes que voy a cruzar? ¿Soy con Joaquín Sabina? Bueno, cariño, ¿cómo está pasando? Bien, 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 tranquilo. Gracias por el pororo, gracias por... No, no, no vayas a mencionar todo lo que te trajimos en tu camarín porque vamos a salir... No, en serio. ...por favor, ¿eh? ¿Es cierto que esto cuando está patinado nada, esto no hay? Bueno, perdón. Acá me decía Ariel, che, Ariel, yo no puedo hacerle esta pregunta, te digo la verdad, no me obligues, en serio, porque me está diciendo acá, pregúntale, pregúntale. ¿Me vas a acordar lo que pasó del 2008 cuando estuvo Armando sentado al lado mío? Pregúntale, pregúntale, me está diciendo. No le puedo preguntar, Ariel, puede ser el próximo bloque, ahora todavía no. Ahora todavía no, discúlpame, no puedo preguntar a mí todavía, ¿eh? No, no. Me está sudando, Carlitos, tranquilo. Me está tornillando la oreja, me está tornillando la oreja, me preguntale, me preguntale, no lo voy a preguntar, no lo voy a preguntar, me niego absolutamente, y rotundamente, por favor. No voy a hacerlo nunca. Más, nunca he tirado ningún tipo de pregunta. ¿Vos sabés qué? No, sí, no, categóricamente nunca. Primero no se habla de quién no está, ¿ok? Obvio, eso es una regla. Son unos malditos, yo no sé qué van a decirse, mi hijo de Dios, ¿qué? ¡Miedo! Eso es una regla, pero... Aparte que el caballero no tiene memoria. Supuestamente. Ariel, Ariel, vos tenés un pasaje directo al infierno, ¿eh? Yo creo que no solo Ariel. Directo al infierno, no. No puedo hacer esa pregunta que me está diciendo. A mí que vos te vas metido en su mochila, Quique. Ya que... Dime una cosa, no, no se hace eso, la verdad. No, porque no quiero, no quiero a Carlitos, la verdad que se va a enojar conmigo esta pregunta. No, jamás, la que se va a enojar es... No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, Carlitos, ¿estuviste en el humor a full también? Bastante, sí, desde obras de teatro, ficción y, bueno, también en, claro, en televisión, haciendo algunos que otros sketchs siempre y, bueno, nos divertimos, disfrutamos de lo que hay, de las oportunidades que se dan, tratamos de aprovecharlas hasta hoy. También de invitado, digo, en varios programas de humor. Claro, claro, también, también. No nos acuerdo. Bueno, vamos a acordarnos. Se va a morir. Esta vida te trata algo más linda de venir. Tengan cuidado, gente. Dice que hay alerta. Hasta ahí te llego, quita. Ven y atendé. Ven aquí, ven, derogave. Apaga la luz. Lo enchufa todo. Programas de TV. Yo sabía, yo sabía. ¿Qué es lo que vos sabías? Te juro por este, miña, Ney. ¿Qué? Por este, señor? Este. Este es lo que es. Este se va para el otro. Sí, no, se abre el portón y ella, uh, se va. Sí, sí, pero espérame. Ahora que hay carnaval, todo con la su... Está hortellado, mirá. ¡Marica! 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 Disculpen, ¿ustedes le conocen a Carlitos Hortellado? Eh, sí, le solemos ver en la... Espera, un poco. Con madre. Con yo, con yo, con yo, alentos, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le parece? Le parece un poco, espera. Yo soy el hermano. ¿Vos sos el hermano? Sí, el hermano. Mirála un poco, nosotros contándole a mirar, para ver cuánto es su calcio. Ah, vos sos tu hermano, pero el tema... Y me gustaría, por favor, que no se refieran así a él, ¿sí? ¿Y usted quién es? Cállate, poco, hombre. Ah, no, sí, como no mirá un poco. No, pero nosotros, era una acotación, pero vos sos más churro que él. Sí, más churro. Y yo no pateo del otro lado, ¿eh? Yo le cuento, ¿sabe por qué él tiene un hijo blanco? Porque gestaron la criatura en luna llena. Ah, pero se dice, Rubén, que cuando el hombre... Opo, y un cuarto sí o sí tiene que salir Rubén. No, y pa' este sí que... Opo, y cuarta que dice... Eres un enfermo, amigo. En dos ocasiones, en dos ocasiones, cuando hay luna llena y cuando ya pasaron dos o tres meses, entonces, sin actividad, entonces, era un volcán, papá, de dulce de leche. Es mi sueño desde que era pequeño. ¡Ay, me da hipota! Y que era volcán de dulce de leche. ¿Cómo lo voy a saber? Mira, ya tenés a buscarlo. Carlos, ya se abrazan. Aparte, aparte, le di en el clavo, ¿eh? Porque me salió bien. No, se me salió bien. Y por ahí, qué hermoso que había que hacer a la nena. Esos ojos, qué cabello, qué figura. Oh, Dios mío, es peor de lo que imaginé. Es guapísimo. Vos sos misionero, ¿eh? Misionero de San Ignacio. El chorizo misionero. A la chorizo misionero. Nada más y nada menos aquí en esta hermosa casa con el presidente de la república y también la primera dama, bueno. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Está jugando PlayStation. No. Ah, no. Pensé que iba a estar viendo el programa, pero no. Él está jugando PlayStation. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Qué viene? ¿Ahí quién viene? No, ¿cómo? ¿Ahí quién viene? Estamos en vivo, decíste. Ah, ¿ahí quién viene? Le dice a Silvana. Marito. Necesito uno de esos. ¿Qué tal, podemos? ¿Qué tal, señor presidente? ¿Cómo le va? Puse ahora pausa un ratito para lo que están, para lo que no están. Puse mi mente para poder hablar mejor. De la voz de la risa, ojo. Estúpido. Para lo que están, para lo que no están, para lo que se fueron, para lo que no vinieron, no me quiero olvidar de nadie, pero tampoco me quiero acordar de todo. Señoras y señores, me encuentro nada más y nada menos que en la cama. del presidente de la república. ¡Ah, no! ¡Qué grande que es la cama! Y porque ellos están disfrutando también del programa de TeleemboPi. Pobre Marito. Pueden verle aquí. Pero está en el medio, vos, mentira. Tomando cerveza con su gata y también acá. Bueno, Narito en este caso ya se durmió con el control de play en mano, así que le voy a despertar a ver si es que... moverle un poco ahí. ¡Móvelen un poco! ¡Móvelen y taipú! ¡Mándale a ella! ¡Mándale a ella se le falta! ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamela en todo. ¿Vos qué hacés, mi hija? Sí. Sí. ¿Van a ella hizo Noni también, mira? Ah, se durmió. ¿Con la boca? Ah, mirá, se durmió. Duerme con la boca. A ver, escuchemos un poco. Será que va a ella también. ¿De hecho agua? Esperá, Narito, Narito. Atendé. ¿Pero qué va a ser? Nos vamos a ver lo que hace Narito cuando duerme la primera dama. A ver. No. Daré una oferta que no podrá rehusar. Le vamos dejando de vuelta. Yo me meto a la cama porque realmente está frío, está fresco, 16 grados. Así que Silvana me está invitando aquí y yo vine. ¡Qué fuerte! Y nos vemos en breve, chicos. En breve vamos a ver. Qué fuerte esta imagen, ¿eh? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si ya lo era el tema, no era yo. Pará, ya se me dio. Hay una confusión. La enfermera. Acostate ya ahí, vos acostate. Esperá, vamos a mirar, vamos a ver cómo es el tema. ¡Cállate, cállate! Estoy bien. ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Abra! Díganle el nombre completo. ¡Abrantelano! ¡Abrantelano! Pero espera, tenemos que... ¿Vos tenemos que entender ese anema? No sé qué, ¿verdad? Vamos a mirarte acá tu cuerpo. Vamos a mirarte. No, no, no hace falta. ¡Quédate, te digo, quédate! ¡Quédate ahí! Se está volviendo salvaje. ¡Quédate, les digo! ¡Pero pará! ¡Vamos a hacerte el tema del anema! ¡Ven, mira, yo me pide este anema! ¡Pero pará! ¡Ven, ven, ven! ¡Tenemos sangre! ¡Vamos, dale, tenéis copi! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No sé bien, ven! ¡Ven! ¡Hoy me fui del cuerpo tres veces y no hay ningún problema! ¿Entendés? ¡Soy un chico sucio! Es más, es mi garganta el tema. ¡Ah, tu garganta! Vamos, mira, a verla. ¡Abre tu boca! ¡Ven, mira! Tranquilo, Ned. ¡Piensa en la Biblia! Tu boca saca tu lengua Tú no has visto nada Ayer Pasé por tu casa Me tiraste con un ladrillo Del susto Me cagué en el calzoncillo Y dura, me metes No, no, no No, no No, no Ayer pasé por tu casa Y me tiraste una escaleta ¿Una escaleta? ¿A qué? No No Ayer Ayer Pasé por tu casa Me tiraste con un corpiño Mejor tirámelo de adentro Que lo atajo con cariño Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea Y bueno ¿Qué es lo que pasa con cariño? 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 Espera, Nati, voy a decir una cosa Carlitos se pone a contar un chiste Y a la mitad del chiste se olvidó No ¿Cómo que no? Ayer no más es lo que iba a decir Me pasa Me estaba refiriendo a vivir en la tarde Ah, bueno Para tener en cuenta Para tener en cuenta Bueno, no, digo Ayer pasé por tu casa Y la cara así Claro Claro ¿Qué iba a decir? Pero bueno Está bien Parte del humor Hay que ponerle onda, gente No queda de otra Claro No queda de otra El compañero tiene que reñirse De lo que el otro compañero Tiene que hacer cosa común Pues así tiene que ser ¿Cómo está? Me pasa mucho Hice acá eso, ¿eh? Sí, bueno Un poquito de rimos El invitado de usted Es lo que pasa Me lo llevo Yo quiero decir Tomás una cosa, por favor Ariel Yo no voy a hacer la pregunta Que no me estaba Hiciste el tipo No, no Hiciste ¿Cómo que me hiciste? ¿Me está hiciste? ¿Te puedo decir algo, Kike? Preguntar, preguntar Yo no puedo Te voy a decir algo Yo creo que esa pregunta es clave Y la gente quiere conocer la respuesta Para mí que sí Deberías de hacerlo ¿Para mí que sí deberías de hacerlo? Sí, la gente quiere saber Hola Bueno ¿Para mí que los fines de semana La única de la vez No, para, para, para No puedo, no puedo No lo voy a hacer Nunca lo haría Nunca lo haría ¿En final del programa? ¿Seguro? No, no, no Yo no lo haría ¿Seguro? Melly puede ser que la haga Yo no lo voy a hacer Sí, claro Bueno Yo estoy con todo acá, ¿eh? Vamos a mantener La historia de amor, por favor Melly Te digo que lo presentes Porque vos sos una persona Mucho más tierna Vos sos muy tierna Mi amor Te amo Gracias Realmente a través de las redes sociales Podemos ver y disfrutar más a fondo Desde la casita de Carlitos Todo lo que él vive Con su mujer ¿Sí? Y también con sus hijitos Obviamente nos vamos a detener Y a meter de lleno allí Porque todos quieren saber Cómo es Carlitos En el amor Un germen no te vas Dos germen no te vas Tres germen no te vas Cuatro germen no te vas Cinco germen no te vas Cinco germen Y así en un brunch Estaba sentado compartiendo Con amigos Amigas ¿Budges amigas? Sí Y ahí le veo entrar a ella Con otras amigas Y no dejé observarle No dejé de mirarle No se acercó A hablarme en ese entonces Pero sí sentía esa mirada Como él dijo Intensa Mirada penetrante Intensa ¿De qué? Pasaban tres meses Y ahí me invitó a cenar Me dijo que era bastante insistente Y hasta creía que sí No iba a parar Entonces Bueno De todo Hay que decir Este muchacho Me llena de orgullo Me flechó Me flechó No sé Andaba por ahí cupido Qué sé yo ¿Y para morir a primera vista? Sí En ese momento dije Ella va a ser el amor ¿Qué más? Sigue en lugar Verónica ¿Dónde estuviste toda mi vida? Y en ese momento dije Ella va a ser el amor de mi vida Es un poeta Es un poeta Es un poeta ¿Quién dijo te amo primero Pero en persona? No le creas compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos ¿Quién dio el primer beso? ¿Vieron eso? Eso es el paro Siempre el número uno ¿Quién es más celoso? Claro Hay como que No Hay que hablar después ¿Quién es más gracioso? La verdad es que Sí ¿Quién es más comilón? Un clásico ¿Quién es más Aragán? ¿A qué? La verdad Las cosas como son ¿A dónde apunto? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Sabe la punta? ¿Qué le pasa a este Que se está tramando? ¿Qué le va a pasar? Creo que no estás Entendiendo el mensaje Y bueno Y después de un tiempito Nos volvimos a ver Pero él le hablaba A mis amigas Y no me hablaba a mí Así Muérdense Me gusta Me gusta Estaba haciendo Y al camino Sí Claro Es todo un profesional Por ejemplo A Junior Rodríguez Nos enteramos Que Dayana Bresanovic Le dice tigre Tigre Mira qué embogazo Vamos a ver ¿Qué dicen nuestros invitados? Giselle muestra por favor Carlitos muestra A ver Amor Y Carlitos puso Amor y bebé Es que Vivillo Tigre Aló Hola bebé Bueno G por favor Escribí que Vos recordaste Lo primero que le regalaste A Carlitos A ver Un reloj Dijo él Y G puso Ay Muy bien Cuánta sincronización Mira algo que te acuerdas Que le regalaste No vaya algo Cheesecake Cheesecake Pero eso no Es muerta la torta Niña Que chiquito Que chiquito Ya me reconocí Ya me reconocí ¿Qué chiquito? Torta Un día ¡Cállate! Largo a lo ancho de la repulga Bienvenidos a mi programa Vive la vida Es un oponente más diabólico de lo que pensé La verdadera No, no, no ¡No! ¡Oh, pobre! ¿Cómo fue el saludo tan frío? ¡Cuánta maldad! ¡Igualito! ¡Feliz cumple! ¡Es igual! ¡Feliz cumple, amor! ¡Qué agradable sujeto! Yo me animo, yo me animo Yo creo que tendría que empezar contigo Yo no, que hoy ya está ¿Cuántas cosas más No se van a animar ni a un piquito No se van a animar Se está volviendo salvaje Carlitos, ¿cómo le sorprendiste Por ejemplo, esta mañana? ¿Cómo? El ori ¿Qué? ¿Con Dani? ¡Vamos! ¡Qué anécdota! ¡Cuánta vivencia! ¿Te pasa que estás viendo nuevamente Estas imágenes y decís Caramba, qué tiempo Todo Sí, me pasa todo ¿Verdad? Me ha quedado rápido El tiempo pasa volando Y ahí veíamos las imágenes de Benicio y Ofelia Eran así dos porotos chiquititos Bebecitos Y ahora están enormes Pero bueno ¿Qué pasa a vos también? El otro día le vi a tu hija Sí Tiene 20 años ya la hija de Kike Claro Mi hermana menor, digamos Con L Con L Carlitos ¿Hace cuáles años ya que estás con G? Y 10 años 10 años Escúchame, siempre me pregunté esto ¿Verdad? Porque yo pues nunca tuve un novio churro Entonces Entonces Digo Esperá, alentá Sé por qué se ríen Pobre de tu ex Esperá Digo nomás ¿Cómo tú tú me le nieva? Cállense Esto Es por favor, Kike Kike, guardame esto, mirá Perdón Ahora, marcá Para la caja Para la caja Para tu caja El ex novio de Meli Basta No, estamos hablando de mi Pero bueno, me puse como ejemplo nomás Digo ¿Verdad? ¿Cómo G? Ella dijo que es celosa Era, era Me detuve allí Como mujer sobrelleva que un Carlito bortellado esté al lado de ella siempre ¿Cómo maneja esa situación? Porque todas te quieren abrazar y de repente meter manito Bueno Pero le da permiso que me tome Claro, claro, claro Hay un permitido Ah, ok Un límite Como para todos Es un celo tóxico Es como la dieta, ¿verdad? Un fin de semana No, en realidad De más allá de eso Implica mucho De parte mía, obviamente Para generar una seguridad Una confianza absoluta Con mi pareja Con ella Y cosa que se fue dando Revisa tu teléfono celular y eso No, no, no Ya no Ya no Ojo con eso Evolucionó la relación Claro Y de eso se trata De eso se trata una pareja De ir creciendo juntos Madurando ciertos No sé por qué Quique se ríe También te habrá pasado a vos ¿Sabes cómo haces a ti? Uno decía Capoyame Yo segundo lo que dice Carlitos Claro Bueno Te mandé a sacar esto Un salvavidas Un salvavidas Bueno Carlitos Round 2 Round 2 Sí ¿Quién se peleó? Conste Que conste Antes de ver el material Yo nunca me peleé con nadie Ellos se pelearon contigo Claro Primero fue con Ale López El round 2 ¿De quién se trata? Vamos a saber ahora Por favor Estuvo por acá Le vi el otro día Ah ya sabe Bueno Vamos a ver Para los 2 de Carlitos Dale ¿De Sarito? ¿Qué es? ¿De nuestro compañero? ¿Por qué? ¿Aquí a mí a Pati? Te llevaste un chaleco Antibala Eso se notaba Estabas como que muy tranquilo Acércate viejo Acércate Eso es verdad ¿Verdad? No, en ningún momento Estuve nervioso La verdad Para mí que sí Pero respondiste súper bien Lo único que no me autora Yo conozco Conozco el set Conozco la producción Conozco el formato Sé con qué me van a salir Pero cuando le estaba respondiendo A Calderilli Y te habla Carmilla Massi Le decís Callate vos Pero qué idiota Y ahí salió un poquitito Porque hay que encender también la mecha No puede ser Ya estaba todo Claro El punto es que Salgo del baño Lo encontré de vuelta Margarito Ella es calma Pero qué te dijo Quiero saber Ella es calma mina Quiero saber Te voy a decir Que te insultó Que te ofendió Que te dijo Porque si te ofendió En serio Eso sí Es una falta de respeto Pero si no te ofendió Porque está en tu contrato Me dice Entonces yo le digo Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Dios Vos no tenés acceso a mi contrato Pero tengo gente que sí está En contacto conmigo Y tiene acceso a tu contrato Y en tu contrato dice Negativo Está muy equivocado Le digo Y aparte No te da el cerebro Me dice Para darme Un par de notas O sea una nota Responderme mis preguntas Que yo tengo el Q de 145 Y vos Nos somos una persona Inteligente Me empiezo a ofender Y a incentivar Y a provocar Entonces le digo ¿Sabes qué es lo que te falta a vos? Ay qué putazo Se dio este cabrón Una reverenda paliza Te hace falta a vos Y ahí ya le dice la nota Entonces claro No hay ningún problema Y lo voy a decir Porque es cierto Le falta eso al mitad ahí Alguien tenía que poner A ese idiota en su lugar Entonces ¿Qué pasa? Me dice él Vení Vamos afuera Me dice Vos también ¿Qué cosa? Vos también ¿Qué? ¿Vos dentro de poco Tienes que te hace falta una paliza? Me mató Te da por el otro No Mira Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Y te puedo dar yo? La vida La vida La vida La vida Lo mínimo César Bueno basta No, no 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 Ustedes arréganme Me avisan En serio Claro Estaba embarazada Recuerden que ella estaba sensible La vida ya te dio una paliza Mira dónde estás Estás acá Soy tu conductor La paliza te la dio a vos Vos estás preguntando algo Yo te respondo No, pero yo te pregunté ¿Por qué él merece una paliza? No, si yo merezco una paliza ¿Vos no respondiste eso? Claro Ya en serio Ya era Todo lo que dije No, pero ¿y por qué él se humo? O sea, ¿qué dijo Que supuestamente no te da el cuero? O sea, por eso merece una paliza ¿No te parece que sería mejor Responderle De una forma más inteligente Antes que decirle Que merece una paliza? Lo mismo que a mí ¿A qué comienza la fila? ¿Cuándo te metes? ¿Qué compañero? Imagínate que No De una hormiga Hacían un dinosaurio ¿Qué era esto? Y esto Esto hace 6 años aproximadamente Por ahí o más ¿Qué? 2018 Resumen La época del resumen Ahora el resumen Es otro formato Claro ¿Te acordás? Claro, claro Bueno, digo Las cosas que nos dicen acá Pero no de voz No de voz Yo te voy a decir una cosa No se habla de quien no está Basta No va a ser la pregunta Chicos, no me hagan decir nada De la persona No voy a decir de quién se trata Pero está por Europa ahora Paseando en una barcaza ¿Qué hay en las pistas? ¿Viste? Claro, está paseando Ahora sí Pobre empate Estará con la oreja rosa Yo la estoy reemplazando Pero Menecia, claro Menecia Y nosotros acá Así que bueno Está todo bien Claro Está remando Remando Bueno, ella está probando Probando un salmón delicioso Estamos comiendo un pororo Fantástico ¡Ahora qué gozo! Sushi también Está todo bien Está con un champán Claro Está bien De todas maneras No voy a preguntar eso, Ariel Te digo una cosa No, no lo voy a hacer Todavía Todavía Todavía, por favor Estamos de regreso aquí en la caja Y nos acompaña Carlitos Nos sorteamos Comparte con nosotros Meli Y ya vimos El round 1 Sí Round 2 Sí Hay un round 3 Hay un 3 Hay de todo, tío Hay un barreté No hay nada que hacer Se necesita la torta De ahí nace Que creo otro Varios round más También Mamá ¿No te acuerdas? No te pasa que eran ellos Los que se peleaban contigo Andrés Yo no, no, la verdad A toda la gente que nos sigue Le quiero decir por favor Que nos pueden escribir Pueden contarnos Y decirnos A quién quiere que Ser aquí Con está Carlitos El día de hoy Arroba la caja PY Así que lo pueden escribir Ahí Quiero que esté No sé Natu Quique Casanova A ver A quién me gustaría que esté Que no haya estado Que no haya estado Eso es lo que no sé Quién ya estuvo Quién ya pasó por la caja Pero ¿Quién te gustaría? A Sammy ya le trajeron Todavía Estamos ya pendientes Ojo Estamos haciendo las negociaciones A Tere también Tere nos dijo que no De una Pero estamos buscando María Teresa María Teresa Estamos tras el sí de Tere Tere Un beso grande Queremos que sea Tiene que estar acá Sí o sí Aparte ya la encontramos A Michota por ahí Así que no está todo bien Claro Pero él le estaba buscando Ya la encontraron Qué mierda La encontraron Nos encantaría Que este Tere igual Y otros compañeros más Estos son 25 años De Telefuturo Donde todos pasamos Mil cosas Gustavo Gustavo Corbalán Falta Corbalán también Gustavo Caballán Gustavo Caballán Gustavo Corbalán Tienen pero inmenso de materiales Muchísimo material Para justamente hacer Gustavo es súper simpático Cuando está en su personaje Excelente como comediante Pero cuando se pone nervioso Le regalo Gustavito Corbalán Renunció Vi una vez Parodiando ¿Viste? Sí Tiene carácter Bueno Vamos a round 3 Por favor Sigue el moquete Este es el round 3 Carlitos versus Luis Calderín Luis Calderín Qué miedo Lo pone luego ¿Le gustan ciertos bailarines? A Calderín le gustan Claro, claro A él no le gustan La pregunta es ¿Qué le gusta Calderín? ¿Qué le gusta Calderín? El antifaz que estaba En la caja de Luis Calderín ¿Qué le gusta Calderín? ¿Qué le gusta Calderín? Versó la información en realidad Obviamente nos cuestionamos Siempre en el resumen No solamente ¿Qué le gusta Calderín? Sino a todo el jurado Él viene diciendo De esa manera tratando No entiendo Como un conductor De un programa Así De un programa de aire Yo entiendo Él toma ¿Y usted quién es? Cállate poco hombre Ambiente Yo tengo una vida Tengo 52 años La gente que me tiene que conocer Él me conoce muy bien Carlos A mí Y así como la gente Me conoce a mí Yo conozco tu pasado Y tu vida Solo me queda hacer una cosa En un momento así Me molesta la manera Como vos tenés Como yo ahora tengo En el momento Puedo bajarle a todo el mundo Puedo decir lo que quiero Hasta de vos puedo hablar Y no vos El futuro es hoy Oíste viejo Justamente Calderín Justamente La gente me conoce Y sabe perfectamente Muy bien Yo ya hablé Ahora podés hablar Todo lo que quieras Yo ya Ya me desahogué Ya está Gracias Muchas gracias ¿Qué miedo cuando Te ponía así Luis Calderín Y mencionaba justamente Que la gente me conoce Y es cierto La gente me conoce Sabe mi sentido del humor En cuanto a cada programa Que hago Son dos programas De Telefuturo A los cuales Estoy representando Como conductor Ambos Con un carácter Uno por sobre todo Con un carácter Más humorístico El otro Una seriedad Para así decirlo Entre comillas Pero donde yo le doy Mi toque de humor ¿Ok? Entonces Simplemente Ya que retocaste También los antecedentes Que hubieron Es cierto Hubo antecedentes Este Yo pedí disculpas En su momento Y lo vuelvo a hacer Si es que eso Es lo que querés Simplemente Te pido disculpas Si es que te molestaste Te ofendiste No fue mi intención Yo no tengo nada Yo a la vez No le disculpo a nadie No tengo que perdonar nada No, no La vida Lo he hecho siempre Yo me manejé De esa manera No, quiero que disculpes Mi humor No, ya está Pero perdón ¿Qué quisiste transmitir Con el humor? Perdón Y lo que se ve No se pregunta ¿Qué? Esperá ¿Vos te das cuenta, Carlito? Yo no me acuerdo ¿Qué pasó? En el momento Justo para meter Tu cuchara ahí Mantener más cizaña Estirar la leña ¿Qué había pasado ahí? No sé Yo dije que no sabía Que le gustaba a Carlini ¿Halo el resumen? Halo así Pasaron los materiales Del resumen Carlitos responde a eso Y Sospede Luis Calderini Pero vos te das cuenta Vos lo ¿Con qué frase terminaste Este material? ¿Qué dijiste? Lo que se viene Se pregunte Y después Vuelvo a buscar Que se se ve Chachada por la colita Compa Ni es el cabo hijo ¿Qué es el cabo hija? El show Show time Ustedes saben Es parte del show Televisión Vamos Luis 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 Vamos Le queremos muchísimo Siempre De hecho que ya estuvo Con nosotros aquí Luis Capri Es cierto Yo vi ese Este programa Estuvo buenísimo ¿Te acuerdas de todos Los programas Que estuviste conociendo En algún momento? Sí, claro Muchísimos son Muchísimos ¿Te olvidaste de ninguno? Son contados con la mano Mentira Muchísimos programas son Vamos a recordarte Dale, por favor Adelamos Por favor, dale Este programa tenía eso Era muy, muy genuino Muy orgánico Y vivía siempre Se le cayó la peluca No, te fue a la chica Qué cagada Qué cagada Gustavo, la p*** Hasta a ver si no se volvió Tu cabeza Ya han costado un minuto Van a estar aquí con nosotros Justamente Camila Rodríguez Quien veíamos ahí Realmente una exitosa actriz Brasilera Nacida en San Pablo Pero malcriada En Río de Janeiro Con diversas obras de teatro Y por sobre todo Telenovelas Que nos cautivaron a todos Pero luego tenemos también Un informe de Sidney Sampaio Que va a estar también En breve aquí con nosotros Veamos Muchos videos Vamos, vamos Sí, pero si no tenés Un minuto para ganar Hoy nos visita una nueva fundación Vamos a hacer esa acción social Tan importante Que lo hoy venimos haciendo Con Paco Rescate Paraguay En este caso Así que vamos a ver Ya en breve Todo el material que tenemos Preparado para ustedes También a la representante De la fundación A la directora También encargada De todo eso Edith Ortiz Que ya está con nosotros En minutos Pero antes Momento de saludar Tiene tres vidas Está todo impecable Vamos sumando Más y más dinero Se juega por el millón De guaraníes Y vamos a ver Cómo le va con el sonajero Así que Señoras y señoras Un millón y medio Me acaba de confirmar Producción Gracias Un millón y medio Más dinero Más dinero Así que Vamos a elegir Que podemos En minuto Para ganar Con Cassandra Ru también se acercó Ayudó ahí Pero bueno Lo importante Es que le pueda Lograrlo ahora Y más Con todos Con todos los errores Que ya cometió Poder aplicar Justamente lo que aprendió Así que A partir de ahora Tenés minuto Para ganar Vamos Gracias también A la audiencia Por la preferencia Ru Pionica Un placer Como siempre Igualmente Hasta la próxima Con mucho más Y de la Oru Para ganar Muy bien Impresionante Un minuto para ganar Qué lindo programa Un formato familiar De juego Mucha diversión Entretenimiento Y sano Muy lindo Realmente Tuvimos Creo que Cerca de nueve meses Estuvimos en pantalla Con Más de setenta capítulos Una vez más Qué bueno Linda Qué lindo conducir Te veía al lado de Paty Qué lindo conducir Al lado de Paty Qué se siente Por ejemplo Máximo Paty es mi partner Es más Somos la pareja televisiva De antes Hoy Y el mañana ¡Adiós! Mira me está diciendo Ahora Ahora me tiene la pregunta Ahora me tiene la pregunta Ahí viene la pregunta No 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 puedo Somos Somos la pareja televisiva Lógico No le puedo preguntar Aparte está Meli Por respeto también Cierto Cierto Por favor Chico Hay que respetar a Meli Y a Paty que está de vacaciones A Paty que no está Pero no se habla De quién no está ¿Qué tienen en mente? ¿Dónde este señor que está ahí? Ah no somos nosotros Es la producción Ah producción Es la producción ¿Sabes qué? Relájate nomás vos Porque hay un material Hay un material que te va a gustar Que es el que vamos a ver a continuación En donde se te ve En diferentes facetas Pero en este caso Disfrazado Me encanta Carlitos Y Halloween ¿De dónde quitan todo esto? ¿Qué tenemos? Ah disfrazado Vive la tarde Halloween Es para ti ¿Qué? Justo te iba a decir ¿Se nos hubo? Miedo realmente Miedo realmente Miedo realmente Miedo realmente Qué buen disfraz Qué buena caracterización Se luce cada año Impresionante En esa época del año Bueno Bienvenido Lucas ¿Cómo estás? De una forma fenomenal Muchísimas gracias Por esa excelente presentación Gracias a ustedes Por la oportunidad Por tener un espacio Bueno impresionante Te complicaba todo ese hotel Claro Qué divertido Tardás para hacerlo Y para sacártelo después Vamos a pasar por eso también Octavio Y bueno esto es un especial De 10 de la tarde Halloween Estamos aquí Con caracterizados Un trabajo realmente Impresionante De parte de Kaby A quien le damos Un abrazo enorme Buen aplauso Muy bien Me ha gustado De Freddy Krueger ¿Qué? 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 El príncipe encantador Señorita calabaza asesina Vamos a ver Cuidado Estoy errado Le vamos a preguntar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es una calabaza dulce? Sí, una calabaza dulce Ah, muy bien Pero asesina No te descuides Pero asesina, claro Cuando yo estoy a punto de Ahí me metes el cuchillo No te descuides Bueno ¿Qué fue? ¿Cómo te llamas? Melisa ¿Salvaje? ¿Dónde lo visitas? De Fernando de la Mora Es vecina de Oscar Pinto Aquí estamos ¿Ah, sí? Sí ¿Es cierto, Oscar? Fernando, sí Suena a norte Se le ubicaba ya La calabaza Tiene cara con los días ¿Qué es lo que pasa? Primer participante Que ingrese, por favor Ay, señor ¿Qué es lo que pasa? Ay, Dios mío ¿Qué es lo que pasa? Ay, Dios mío Oye ¿Qué es lo que pasa todo? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Cuidado, Carlitos No te acerques ¿Estás bien? ¿Qué tal? Ay, Dios mío Ah, ¿qué? Eh, va a estar un poquito complicado A menos que pueda meter el micrófono hasta ahí ¿Qué tal? La Vene ¿Nombre es? Belén Hola, Belén Bueno, Belén Belén, 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 Rolón ¿Vuestra productora? Yo sé, no tengo miedo de vos Y vos de mí Porque los dos estamos en el mismo lugar ¿Qué? Esto fue en la pandemia Ojo En la pandemia Están en el más allá ¿De dónde sos? Asunción De Asunción Esa momia estaba hecha papel y gel Y no cover ¿Cómo moriste? Hacer tarea del MEC Con mi hijo ¿Querés agua, Belén? Si querés, le pido a producción un poco de agua No, genial también la gente El público que venía asustado No hay persona Se murió de hacer la tarea De su hijo, seguro Ah ¿Hizo la tarea Todos estos meses de cuarentena? Me siento identificada con Belén El próximo participante ¡Guau! Claro, era de Scooby-Doo ¿Te acordás? ¡El fantasma del cofí! Basta, qué lindo Qué buenas caracterizaciones realmente Mucha producción ahí detrás Y se pasa lindo también cuando uno Está trabajando Al mismo tiempo Se pasa jugando Espectacular ¿Te gusta tu trabajo? A más lo que hacés Muchísimo Me gusta hacer momia, por ejemplo Me gusta hacer todo lo que vieron Y me gusta estar aquí Me gusta hacer parte también Del entretenimiento de la gente Disfrutar el momento El día a día Y bueno, ya hoy Con una faceta distinta Pero siendo yo mismo La gente ya sabe cómo soy Ya me conoce Y eso se ve a esa evidencia También en la calle Cuando la gente te saluda Te viene y te dice Yo te conozco ¿Entendés? Es lo que ustedes tienen en común Y que tiene que ver con sus inicios Ambos primero eran modelos Cierto Yo quiero saber Si Carlitos Hortellado Siempre tuvo como objetivo La televisión ¿Verdad? Conducir algún programa ¿O eso fue algo que se vio Nomás por el camino? ¿Vos sabés qué se vio? Se vio porque primero Yo me formo como actor Me recibo hecho como actor Para cine y televisión Hacía teatro Y llegué a hacer ficción Inclusive Pero después se va dando La oportunidad Para que yo sea Señoritas Yo me acuerdo La de Quique Ah, vos eras Quique Basta Ya les confundí Ya les confundí Pero eso era Blanco y negro todavía Quique Hortellado Carlitos Casanova Bueno Tenemos unos años Sí, sí Bueno, pero lindos años En verdad Lindos años ¿Estamos bien, no? Bien Bien Recordando algunas situaciones Y facetas de mi vida Unas metiditas de pata Gracias Bueno, estamos al final Yo por suerte Zafamos Porque Ariel se fue temprano Vamos a descontarle un poquito Del sueldo De todas formas No le vamos a hacer la pregunta A Quique Nomás le sacaron el micrófono Me estaba atornillando la oreja Ella me estaba diciendo No voy a preguntar eso Por favor Puede ser el próximo jueves No lo sé todavía Pero al menos este jueves Pregúntale a ella No, no, no Nadie habló De que la pregunta Tenía que ver con alguien Nada, nada, nada Yo me niego realmente Te das cuenta El solito El solito El pesca Bueno, Carlitos querido Gracias por compartir con nosotros Gracias Kike Gracias Meli Gracias audiencia Toda la producción Por este gran trabajo Que hicieron Realmente De recaudar Que nos vamos Por un regalo Para la audiencia Totalmente Un regalo Para todos nuestros televidentes La voz aterciopelada De Carlitos cantando No, por favor La voz de terciopelo Carlitos canta Señores Para despedir el programa Vamos Chao Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que No intento discutírtelo Lo sabes y lo sé A la cámara, a la cámara, a la cámara Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura No me digas el por qué Yo no tengo miedo Sé que sobreviviré ¡Qué habilidad, señor! Si dices que te vas No me importa poco Quiero contarme con él Pero no puede ser Mañana es otro día Y renaceré Vamos Carlitos No te debo nada Ya te he dado por demás Esconderé la pena Frente a todos los demás ¿Dónde fue Dayana? ¿A qué? Pero no me supliques Que sea comprensivo Perdóname que yo Yo no te perdonaré No te perdonaré tu falso corazón, tu hipocresía, y llévate también esa mirada fría, y me trae un escudo. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó ahí, Carlito? Ya está, loco, me voy a la mierda. Se dice que... Ya no aguanto, ya no aguanto. Con cada hombre hay una como tú. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero mi sitio... Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¡Ya valió madres! ¡Ya valió madres!